¡Qué linda tierra, qué bella es! ¡Qué linda tierra, qué bella es! ¡Qué linda tierra, qué bella es! ¡Hola! ¡Soy de Jalisco, hombre cansado! Soy nacido en esta tierra y en el puente del Espiral Soy de un perrito chiquito, se llama Guanacatlán Soy nacido en esta tierra y en el puente del Espiral Soy nacido en un perrito, se llama Guanacatlán Son sus baratas, unitas flores La biseza, la nido de amores Son sus baratas, unitas flores La biseza, la nido de amores ¡Qué linda tierra, qué bella es! Todos somos de Jalisco Tierra de amores, unitas flores Son sus baratas, unitas flores ¡Qué linda tierra, qué bella es! 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 ¡Qué linda tierra, qué bella es!